Mediante conferencia de prensa y con la presencia del gobernador de la provincia, el gobierno ha presentado el programa Más Cerca. ¿En qué consiste, doctor, este programa? Muy buenos días, muchas gracias por acercarse. Este es un programa con el que cuentan 36 productos, como lo están viendo en la góndola, que van a tener un 40% de descuento los días 20 y 21 de julio, que es la primera etapa del programa. Y lo más importante para rescatar del programa es que se puede realizar cualquier medio de pago, ya sea con efectivo, con transferencia o con cualquier tarjeta de crédito en un pago. ¿Cómo es la operatoria? ¿Cómo se ha definido la cantidad de productos que van a estar incluidos en estos descuentos? Bueno, hemos pensado en una canasta básica, donde hemos tenido varias reuniones con los supermercados locales y hemos llegado a un acuerdo de 36 productos que forman parte de la canasta básica. Algo importante también para rescatar es que hemos dado prioridad y los supermercados que van a tener el programa en funcionamiento son los que vienen apoyando las pymes catamarqueñas con los productos en góndola, que es una ley provincial. ¿Estos supermercados son de capitales catamarqueños? Son de capitales catamarqueños y son 8 supermercados, 14 sucursales en la capital y en Valleviejo. Vamos a contarle a la gente cómo pueden hacer para saber el listado de supermercados, dónde van a encontrar estos productos con el 40% de descuento. Bueno, toda la información va a estar en la página de Facebook del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo y en la página del Gobierno Provincial. ¿Cómo se financia este 40% de descuento? Bueno, es un aporte compartido en este caso con un 35% de aporte del Gobierno Provincial. Recién hizo mención el Gobernador, el Ministro Lizando Álvarez también, a este apoyo que le damos a los supermercados y también a los consumidores y un 5% que es el aporte que realizan los supermercados locales. Entonces, reiteramos, va a estar disponible en esta primera etapa próximo jueves y viernes. Próximo jueves y viernes vamos a poner en la página del Ministerio, en la página del Gobierno, dónde va a estar el programa funcionando, así se pueden acercar todos.